Ya está aquí, joder. Lo que hemos tenido que luchar para conseguir esta copa, mira que nos ha costado. Pero bueno, al final, la verdad es que lo cambio, lo cambio, ganar aquí en Madrid con nuestra gente, poder celebrarlo aquí con las familias, con nuestros aficionados, es que esto es un sueño hecho realidad. ¿De quién te acuerdas? ¿Eh? ¿De quién te acuerdas? Hombre, ahora me acuerdo mucho de mi padre. Es la persona que siempre ha estado ahí, que gracias a él empecé a jugar al baloncesto y bueno, pues es el único que me falta aquí, junto con mi hermano que está en Alemania y me acuerdo sobre todo de ellos. Esto sabe mejor que cualquier comida, hecha por mi madre o por la abuela o por lo que sea, es la leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!